Tú has trabajado ya como freelance, como has dicho. ¿Qué tipo de proyectos hacías, por ejemplo? Pues ya te digo, el 95% era WordPress y normalmente te puedo decir, pues trabajé mucho con universidades por ejemplo con la Universidad Europea de Madrid, le hice unas cuantas páginas para eventos que tenía, que organizaba muchos eventos, páginas para empresas, por ejemplo una empresa de inyección de plástico para Madrid, tiendas en WooCommerce, hice un par, era mucho WordPress, es que al final a la empresa le interesa lo que he dicho antes, tener un gesto de contenidos que ellos luego puedan controlar y no necesiten tener a una persona a cargo cuando a un proyecto es pequeñito o simplemente un evento. Pero bueno, también hice landing con HTML, CSS, básico. Un poco así variado en tema de diseño. Y entonces luego tú quieres, dependiendo por tu cuenta, digamos tener esa vida de Freeland, porque al final tú lo que buscas es esa libertad en el trabajo de tener tu trabajo, ser tu propio jefe, lo típico. Suena así, así suena mal porque me acuerdo de los anuncios estos, pero bueno, hay que decirte que tú al final pues no dependes de un jefe. A ver, yo no tengo el problema con el jefe, yo tengo, mi mayor problema es que me impongas un sitio donde trabajar y un horario para trabajar. Yo si a mí me diese, si mi empresa, que no era el caso, me diese total libertad para decir, vale, Julián, puedes moverte por la parte del mundo que quieras. Yo ahora mismo estoy 50% remoto, bueno, teletrabajo y 50% oficina, pero incluso los días de teletrabajo yo estoy obligado a estar en Francia. Si a mí me diese mi empresa libertad de, vale, Julián, tienes que hacer estas tareas, te voy a pagar este sueldo, pero puedes estar donde quieras y hacerlo cuando quieras, yo a lo mejor no tendría necesidad de emprender. Pero no es el caso y lo veo difícil que se llegue, ya sea pues o por las circunstancias que hay ahora, después del COVID, que hay un poquito más de recesión a nivel de contratación, que hay muchas empresas que están intentando volver, ya no a la presencialidad, pero si no a lo mejor un régimen híbrido. Así que hay que ver el problema. Pero yo lo que necesito en mi vida y lo que yo quiero es libertad. Y por ahí venía un poco el tema de being novada en su época, que es que a mí me gusta mucho moverme y yo tengo el problema, que lo digo mucho, que yo mi zona de confort es el cambio. Yo desde el 2013 no he estado más de un año en una ciudad parado y a lo que estoy acostumbrado y a lo que me gusta y yo ya, por ejemplo, en Tulum necesito moverme. Y yo creo que mi camino más fácil y con el que voy a estar más contento por también la actividad que voy a desempeñar es el tema del freelancing, el tema de trabajar desarrollando web, porque me gusta mucho también. Y tener esa libertad de poder hacerlo donde quiera, que igual me quedo aquí, pero no puedo, ahora mismo no puedo elegir. Yo quiero poder elegir dónde estoy y cómo trabajo. Gracias.